Hola a todos chicos y bienvenidos de nuevo aquí al canal, el nuevo vídeo de Geometry Dash en el que os vengo a pedir ayuda, ¿vale? ¿Os acordáis de este nivel del que subí una sneak peek foxtrot? Vale, pues ya lo terminé Antes voy a poner en situación, hoy es viernes 6 de mayo y el nivel lo terminé el domingo 1 de mayo lo que pasa que después de estudiar por la noche lo terminé y bueno, lo hice en modo práctica y todo iba perfectamente al haberlo hecho en modo práctica ya veis que tengo casi 30.000 objetos usados o sea, el límite de objetos y lo hice en modo práctica todo perfectamente y luego cuando le di a modo normal todas las cosas que tengo en movimiento se me han desplazado varias posiciones hacia un lado y no entiendo la razón, el porqué no entiendo nada, no entiendo lo que ha pasado ya lo he corregido por aquí bajándolas todas pero por aquí atrás no han quedado demasiado bien pero como podéis ver en esta parte que ya conocéis todo está desplazado hacia aquí todo como podéis ver o sea, en el sneak peek os lo voy a dejar ahora por aquí de fondo que la veis un momento como veis en el sneak peek todo te pasa por encima todas estas plataformas te pasan por encima y tú te teletransportas para coger la moneda muy bien, pues aquí como veis me han desplazado todas absolutamente todas hacia aquí y como bien digo no entiendo para nada el porqué no sé por qué están desplazadas hacia aquí también los move están desplazados no lo entiendo también me pasa más adelante en las siguientes cosas que tengo movimiento que es aquí a ver si no os spoileo mucho de nivel pero aquí debía haber mogollón de plataformas de movimiento y como veis está vacío de hecho es que no sé dónde están es que no sé dónde han ido no sé dónde están no pudieron haberse borrado yo no las he borrado aquí están algunos que que no que no suben bien no sé por qué no están sinceramente esto está situado más arriba de lo que debería y más hacia un lado esta plataforma debería estar más y bueno un cúmulo de cosas que han pasado de repente de un momento a otro y de los cuales no entiendo porqué así que si alguien me podría comentar si alguna vez le ha pasado y si hay solución si ha pasado algo si se ha desajustado algo se lo agradecería mucho venga un saludo y hasta la próxima ¡Gracias!